Hola que tal señores, yo soy Pedro Jiménez del grupo ¡Qué nota! Los invitamos, de verdad los invitamos señores Esta campaña con a cargo de Chiva Mayor y Sonido Super Charlie A los bailes sin violencia Señores, se nos están acabando los bailes Por culpa de la violencia que de repente no tenemos Se nos sale del control Así es que, señores por favorcito Bailes sin violencia Para que este movimiento siga, siga, siga pa'lante señores Les estamos de su apoyo Su amigo Pedro Jiménez, grupo ¡Qué nota! Y la frecuencia del amor Gracias